Antes de despedirnos de esta comparecencia, vamos a hacer una actualización de la participación. Con el 99,97% del censo comunicado, la participación en el conjunto del territorio nacional a las 14 horas ha sido del 28,01%. Esto es 6,73 puntos menos que en 2019. Gracias por su atención y a partir de ahora quedamos a su disposición por si tuvieran a bien hacer alguna pregunta. Estamos ahora a informarles de los datos de participación a las 14 horas en cada una de las comunidades autónomas. En Andalucía la participación ha sido del 26,05%, lo que representan 6,92 puntos menos que en 2019. En Aragón la participación ha sido del 29,96%, lo que representa 6,78 puntos menos que en 2019. En Canarias la participación ha sido del 18,89%, 5,72 puntos menos que en 2019. En Cantabria la participación ha sido del 31,42%, es decir, 5,86 puntos menos que en 2019. En Castilla-La Mancha la participación ha sido del 29,38%, 7,90 puntos menos que en 2019. En Castilla-La Mancha la participación ha sido del 30,47%, 5,60 puntos menos que en las elecciones europeas del 2019. En Cataluña la participación ha sido del 24,76%, 10,61 puntos menos que en 2019. En la Comunidad Foral de Navarra la participación ha sido del 30,77%, lo que representa 8,26 puntos menos que en 2019. En la Comunidad de Madrid la participación ha sido del 32,03%. En la Comunidad Foral de Navarra la participación ha sido del 32,03 puntos menos que en 2019.